El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas, expresó este domingo la postura de la Iglesia Católica ante la no elección de magistrados por parte de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Sí, verdaderamente es una lástima, porque aquí están en juego nada menos que el interés del pueblo, los derechos del pueblo. Esos son los que están en juego. Monseñor Escobaralas expresó que la no elección de magistrados cuando ya se tienen las listas y se ha estudiado a los candidatos y no se eligen, pareciera que no se está buscando la idoneidad de los que podrían ser los nuevos magistrados. Cuando pasa el tiempo y no se eligen y ya están las listas, ya se estudió, ya se conocen, da la impresión que no se está eligiendo a los más idóneos, que no se quiere elegir a los más idóneos, porque esto no debería llevar mucho tiempo, conocer la idoneidad de los candidatos. Monseñor Escobaralas también hizo un llamado al Pleno Legislativo a tomar una decisión lo antes posible y se eviten los tratos bajo la mesa. Yo hiciera un llamado muy respetuoso al Pleno Legislativo y a todos los partidos a que piensen en el bien del pueblo y elijan de una vez a los mejores. Y se acabó, sin llegar a acuerdos bajo la mesa o no sé qué cosa, pues, que alargue tanto la discusión.